El ministro brasileño de Asuntos Exteriores, Mario Vieira, reiteró el llamamiento de su gobierno en favor de un alto el fuego y una solución pacífica aterrizó en el aeropuerto de Brasilia con todos los honores y un aparato de seguridad de unos 20 agentes rusos armados, comitiva de tamaño similar a la del expresidente estadounidense Barack Obama en su visita a Brasil en 2011. La llegada del ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, es el inicio de una gira latinoamericana en la que, después de Brasil, el delfín de Putin ocupa el cargo de canciller desde hace 19 años se reunirá con las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y como nada es casual en la estrategia de comunicación rusa, su aterrizaje con un look informal, chaqueta y zapatillas fue un claro mensaje. Lavrov eligió un estilo desenfadado y amigable para subrayar que las relaciones con Brasil son amistosas. El gigante latinoamericano forma parte, junto con Moscú, del grupo de países BRICS que incluye a China, India y Sudáfrica y que se está fortaleciendo gracias al eje Pekín-Moscú, con la ayuda de Brasil, en la sede de Itamarati, el Ministerio Brasileño de Asuntos Exteriores, Lavrov se reunió con su homólogo Mauro Vieira. Con quien había conversado largo y tendido también para organizar esta visita en la cumbre del G-20 del pasado marzo, en India. En esa misma ocasión, Lavrov hizo unas absurdas declaraciones durante una conferencia. La guerra que intentamos detener fue lanzada contra nosotros. Utilizando a la población ucraniana, dijo, distorsionando por completo la realidad ya que el conflicto estalló porque Rusia invadió Ucrania y violó brutalmente su soberanía nacional. Más tarde, Lavrov se reunió con Lula y lo invitó oficialmente a Moscú en nombre de Putin.